El vestido de encaje de Eisa González que fascina a Instagram, foto, AP parece que las críticas y los memes por el vestido amarillo que Eisa González lució en los premios Oscar son cosa del pasado y aunque creemos que ella se veía espectacular, sabemos que en las redes sociales siempre hay opiniones encontradas. La actriz mexicana ha dejado claro que su estilismo está a la altura de las famosas de Hollywood, solo basta con recordar el sexy vestido negro con capa blanca que lució en la gala MET, celebrada hace unas semanas en Nueva York. Foto, F Esta vez, Eisa nos deleita con unas fotografías en las que luce un entallado vestido de encaje que marca su torneada figura. La actriz publicó las imágenes en su cuenta de Instagram y ahí pudimos observar que sabe cómo lucir las transparencias, ya que el vestido deja al descubierto parte de su pecho y de sus piernas. Optó por dejar su cabello lacio y usó un maquillaje sencillo con sombra dorada en los ojos y labial rojo en la boca. A parecer, estas fotografías tuvieron como objetivo destacar sus raíces mexicanas. La sesión estuvo a cargo de Elias Taján, un fotógrafo quien también le tomó algunas instantáneas en la gala MET. La imagen, que ya tiene más de 250.000 me gusta, está acompañada de la palabra «mexicana» y etiquetó a Elias al lado de dos corazones. Para ver el vestido de encaje de Eisa González entra «https» barra barra «gu.gl» barra «dr8rma». ¡Gracias!